A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo me agotará, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si hacías la vida, hay que vivirla Voy a bailar, voy a bailar, vivirla ¡Mi gente! ¡Venezuela! Voy a reír, voy a bailar ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empezas a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola